Si has llegado a este vídeo es porque seguramente tengas una asiática o tengas una sintomatología muy parecida a la asiática Pues no te preocupes porque te voy a enseñar en este vídeo en menos de 10 minutos No como curarla, porque evidentemente eso sería venderte la moto y decirte lo que es imposible Pero si te voy a enseñar 3 ejercicios para que puedas mejorar esa sintomatología Y conseguir así por lo menos aliviar parte de ese dolor No necesitamos nada, ningún tipo de material en casa Sino simplemente que te pongas a ello Así que venga, vamos con el vídeo Bueno familia, ahora vamos a ver rápidamente los ejercicios para que no perdamos tiempo Que vayamos al grano y que mejoreis vuestra sintomatología Pero ojo, la parte más teórica os la he dejado al final del vídeo Para que aquellos que verdaderamente apostáis por recuperaros y no es Venga voy a ver el primer vídeo de Youtube que me enseñe 3 ejercicios y me ayude a mejorar Sino que entendamos mejor nuestra patología y lo que nos está sucediendo Te lo dejo al final Así que mírate los ejercicios, ponlo en práctica por supuesto Pero mírate la última parte también que te va a interesar Empezando con los ejercicios para el tratamiento de una asiática Imaginemos que mi lado es el izquierdo Que suele ser pues a fin de cuentas 50-50 de probabilidad de que tengas una asiática Tanto en el lado izquierdo como derecho Vale, imaginaros que mi dolor, que puede ser tu caso, es un dolor en la cintura Que se aumenta mucho en la zona del cachete Y que me baja por la pierna hasta llegarme a la zona del gemelo No llega esta vez hacia el dedo gordo Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a trabajar es un deslizamiento del nervio asiático Nervio asiático nace desde las raíces nerviosas, lumbares y sacras Desde aquí y va hacia acá, siguiendo este recorrido Muy bien, pues entonces lo que nosotros vamos a hacer es un deslizamiento ¿Y cómo lo vamos a deslizar? Trabajando a nivel de la cabeza y del tobillo Vamos a realizar movimientos hacia arriba y hacia abajo con la cabeza Y hacia arriba y hacia abajo con el tobillo Y con esto vamos a crear un deslizamiento Donde por una parte vamos a crear tensión y por el otro lado la vamos a quitar Esto se llama neurodinamia Muy bien, pues la base para que empecemos a trabajar ese nervio ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo más sencillo, no hace falta complicarse la vida Simplemente estirando ligeramente la pierna Que ya notaréis un poquito de tensión Vamos a mirar hacia arriba al mismo tiempo que el pie mira hacia arriba Y vamos a mirar hacia abajo al mismo tiempo que el pie baja Subimos y bajamos Subimos y bajamos Este movimiento lo tenemos que hacer al unísono Para no crear tensión Te voy a hacer un pequeño test que lo voy a comprobar muy rápido Venga, vas a flexionar la cabeza hacia abajo Y vas a estirar la pierna hacia adelante Vas a agacharte un poquito A que notas que el dolor aumenta Perfecto, pues ya acabas de descubrir Que la tensión neural aumenta la sintomatología Vale, no hace falta que si... No hace falta enredarse con palabras muy técnicas Que si tú tienes ese dolor a nivel de siática Y le das más tensión al nervio El dolor aumenta, sencillamente Pues entonces, desde aquí, como hemos dicho Sube el pie, sube la cabeza Aquí estoy quitando tensión Al pie se la estoy poniendo Quito y pongo Uno Dos Muy bien Este sería el primer ejercicio Ahora vamos a hacer el segundo Que es sentado Vamos Si verdaderamente te está gustando este contenido Te agradecería de todo corazón Que le dieras like Y que te suscribieras al canal Para no perderte ningún vídeo De las temáticas que vamos a hablar aquí Que seguro que te van a ayudar muchísimo Y te agradecería un montón Que si ves a alguien que le pueda ayudar este contenido Que eso lo compartieras Ya que a ti no te cuesta nada Pues nos vamos ahora Por el ejercicio número dos Y para ello Simplemente coge una silla Vete a la cama Siéntate en el sofá Y apoya los pies Vale Lo que vamos a hacer ahora Es echar los pies en el suelo Bien apoyaditos Y vamos a deslizar Con las manos puestas en los muslos Bajando por las rodillas Tibia Hacia abajo Primeramente Los pies quiero que los coloquéis A 90 grados ¿Por qué? Porque va a ser nivel uno Te voy a enseñar tres niveles Para que vayas progresando En cuanto al ejercicio El nivel uno va a ser 90 grados Nivel dos Va a estirar la pierna Todo lo que pueda Y nivel tres Va a llevar los pies Hacia arriba Te invito que por supuesto Que empieces desde el nivel uno Y si haces diez repeticiones Y no tienes ningún tipo de molestia Que continúes, continúes, continúes Hasta donde notes que Uy, ahí tengo el dolor Voy a ir un poquito menos ¿Ok? Las bases son las mismas Para todos los niveles Así que yo lo voy a hacer En el nivel uno Que debíamos de hacerlo Cuando tenemos mayor sintomatología Aquí vamos a deslizar Como he dicho Y esta vez la cabeza va a mirar Hacia el frente Mientras yo estoy dando tensión Al flexionar el tronco Mi cabeza la quita Al extenderse para arriba Y cuando subo Como habéis observado Me he metido el mentón Hacia adentro Para flexionar la cabeza Subo hacia el frente Y bajo la cabeza Hacia abajo Mientras bajo Subo la cabeza Y mientras bajo La cabeza Subo Es un movimiento Que tenemos que hacer Al unísono Y de esta forma Así ayudar A nuestro nervio siático A deslizarse Y mejorar Su sintomatología Así De acuerdo Realizando el nivel dos Sería prácticamente Igual Voy para abajo Pero estiro las piernas Aquí ya noto Un poquito más de tensión Por debajo de las piernas Hay que diferenciar Entre tensión de estiramiento Y tensión del nervio Así Y aquí Y talones arriba Lo mismo Bajo, bajo, bajo Bajo Y subo Como veis La base es igual Para todos los niveles De acuerdo Tú ya tienes que ser Cauteloso En saber cuál debes de elegir Y siempre sigue la norma De no dolor Te está gustando el contenido Que estoy creando Para ti Pues este contenido Lleva su tiempo Y su trabajo Y te agradecería Un montón Que lo valorases Y una forma de hacerlo Es suscribiéndote al canal Dándole like Y compartiéndolo Y compartiéndolo con la gente Pero si verdaderamente Te ayudo Y quieres implicar Un poco más Puedes acceder A las membresías Que desde muy poco dinero Puedes intentar Ayudarme A seguir creando Contenido A través de esa Pequeña donación Que podéis hacer Así que Os lo agradecería De todo corazón Que si quieres Poder aportar Tu granito de arena A este proyecto Lo tienes En el enlace Que te dejo En la descripción Del vídeo Ahora Para este último ejercicio Lo que vamos a hacer Es que nos vamos a colocar Tumbados Y por ejemplo Hemos dicho que al principio Que mi pierna Afecta de la izquierda Muy bien Pues la derecha La dejo estiradita Y la izquierda Me la llevo al pecho Desde aquí Yo voy a seguir La misma premisa Que es Estirar hacia arriba Y flexionar Estirar hacia arriba La cabeza Al mismo tiempo Que llevo el pie Hacia arriba Y flexionar la cabeza No hace falta Que lo levante Sino simplemente Que vuelva a la neutralidad Desde aquí Yo subo la pierna Estiro el pie La punta Mira hacia mi Doy tensión aquí Quito aquí Uno Dos Tres Cuatro Dania Es que a mi me duele mucho Cuando hago eso Vale Pues sube menos Yo subo menos Y aquí Seguramente Aquellos que no podáis Estirar Tanto la pierna Os vais a encontrar Más cómodos No se trata De forzar El nervio Ni de sufrir dolor Sino se trata De que poco a poco Vayamos controlando Y gestionando Esas cargas Y este tipo de ejercicio Se ha demostrado Científicamente Y los fisios Los utilizamos muchísimo Para mejorar La sintomatología De una patología Nerviosa Así que mucho ojo Con hacer cargas excesivas Yo lo que recomiendo Es que empecéis Con repeticiones Bajitas Entre 5 y 8 Y que a medida Que vayáis Controlando Vuestra sintomatología Por supuesto Vuestro dolor Que también vaya mejorando Aumentéis De repeticiones Y tandas Yo empezaría Como he dicho De 5 a 8 Unas 3 tanditas De cada ejercicio Suavemente Descansando El tiempo Que yo necesite Y después Y aumentando Hasta las 12 repeticiones 15 repeticiones Y unas 4 tandas Ojo También es importante Observar el cuerpo Cómo responde Tras los ejercicios Y al plazo De las 24 Y 48 horas ¿Para qué? Para tener un control Y saber Si esos ejercicios Me han venido bien O si no ¿De acuerdo? De todas formas Quédate hasta el final Que te voy a decir Ahora cosas Muy interesantes Ya sabes Los 3 ejercicios Que yo utilizo En la consulta Para poder ayudar A mis pacientes A mejorar Su sintomatología A nivel de ciática Pero te quiero explicar Un poco más Acerca de esta patología Para que la comprendas Un poco Normalmente Se puede dar Por varias causas Y entre las más comunes Puede estar Ese tipo de dolor De ciática Producido por una Protusión discal O una hernia discal ¿Eso qué es? Es ese abombamiento Del disco intervertebral Que contacta O no Con la zona medular Y con las raíces nerviosas Provocando ese dolor Hacia las zonas De los miembros inferiores Es un dolor Que se puede propagar Desde la zona De la cintura Pasando por el cachete Parte posterior Del líquio Parte de la rodilla Gemelo Incluso hasta la punta Del dedo gordo Es un dolor Es un dolor Que te va a durar Varias semanas Si es diagnosticado Como una Ciática Real Y tienes que saber Que vas a tener Que lidiar Mucho Con la tensión Que le das A ese nervio Como hemos visto Ya en En los ejercicios Por lo tanto Lo que te recomiendo Es que seas paciente Que consiga Modular tu dolor Todo lo posible Al fin y al cabo Esto se trata De gestionar Las cargas A gestionar El dolor Que tu tengas Para que poco a poco Cada día Vaya sumando Y te encuentres mejor Y simplemente te digo Que si ves Que tu caso No mejora Que te pongas En manos De un profesional Porque este tipo De patologías Pueden llegar A ser muy chungas Y si necesitas Más vídeos Para entender mejor Que es lo que te está sucediendo Te lo dejo por aquí Por la tarjetita Y en la descripción Del vídeo Ya que te aporto Más contenido Acerca de esta temática Te explico Que es en profundidad Una hernia de disco Te explico Como diferenciarla Que es una falsa asiática Y ello Lo vas a poder encontrar Y te va a ayudar A entender mejor Que es lo que te está sucediendo Y a recuperarte Muchísimo más rápido Así que nada Compañeros Me encantaría Que me dejaras En los comentarios Que cuál es tu caso Para poder intentar Analizarlo Compartirlo con la comunidad Y así Hacer que poco a poco Crezcamos Y lo que estás viendo En pantalla Es una captura Sin editar De los suscriptores Que ven mis vídeos Que tenemos Más de 2 millones De visitas Cada mes Y no conseguimos Llegar a ese 10% De suscriptos Así que si verdaderamente Te gusta mi contenido Y quieres que sigamos Creciendo juntos En este camino Te invito a que le des Al botón rojo Y que te suscribas Para que esta comunidad Sea cada vez Más grande Así que nada Compañeros Yo me despido Ya en este vídeo Y como siempre digo La vida es movimiento Así que vive Moviéndote Moviéndote Vamos Moviéndote Moviéndote